Estrella Dama, Mediterráneamente. Los dependientes de la escuela, los juveniles, los infantiles y los cadetes van a ser nuestros jóvenes protagonistas. Todos ellos, sin duda alguna, juegan con estar algún día en partidazos como el de este sábado en Mestalla. Ni más ni menos que a las 10 de la noche, Valencia-Betis con la Champions League en juego. Un partido con una oferta especial para todos los abonados que pueden adquirir hasta dos entradas más a precios muy populares, entre 8 y 20 euros. Eso sí, no estará sobre el terreno de juego Víctor Ruiz. El central se ha ido a hacerse unas pruebas que han diagnosticado que padece una rotura fibrilar en el recto anterior de la pierna derecha. Estará, por tanto, un mes de baja. Mucho ánimo para Víctor. Ramí, al que veíamos en esa imagen, estaba más contento, como lo hemos visto en el césped, en el entrenamiento, porque se encuentra mejor y parece que podría volver a la lista este fin de semana. Estará casi seguro. No así, Ricardo Costa, aunque progresa adecuadamente, se mantiene como duda el jugador portugués. Joe Pereira, su compatriota, sí parece que estará ante el Betis. Me siento mucho mejor. Hoy lo he hecho en el entrenamiento casi todo con el equipo. Mañana lo voy a hacer en una prueba y espero que esté todo bien para poder ser convocado para ser parte de la lista para sábado. Y es que el Bravo lateral internacional es consciente de la importancia de los próximos partidos. El objetivo, está muy claro, la cuarta plaza. La verdad es que ahora vengan cuatro o cinco partidos seguidos. Betis, Atlético de Madrid, Valadolid, Real Sociedad, Málaga. Y son cinco partidos importantísimas. Y ahí creo que mucha cosa se va a decidir. Creo que la ofensión nos ha apoyado mucho y lo pido eso no solo para Betis, pero para todas las partidas. Para nosotros también es mejor jugar con la estalla llena. Y creo que cualquier jugador que entre en la cancha y lo mire con la estalla llena, se queda muy más contento. Creo que ahora lo espero corresponder en la cancha y regalarles una victoria. Una victoria además quiere regalar Joao en un día tan especial, en plenas fallas como ese 16 de marzo, que seguro que Mestalla va a estar apoyando, arropando a su equipo. Los fieles peñistas del Port de Sagún ya han estado calentando sus gargantas en el mismísimo estadio. Este simpático grupo ha recorrido los lugares más secretos, más especiales del Camp de Mestalla en una visita guiada que ha provocado muchísimos recuerdos emotivos. La gente muy ilusionada, muy grata a la visita, han estado fantásticos en los elogios y que quieren venir más veces para ver esto. Y van a pregonar en el pueblo, en el puerto de Sagún, de que la gente se anime a ver Mestalla. La visita es emocionante, se me eriza el vello y todo, de verdad. Esto es algo increíble, es que estás en el meollo, estás en el corazón de lo que es la cosa. Es impresionante. Y de los más mayores a los más jóvenes, porque los martes en Platón Mestalla la escuela del Valencia Club de Fútbol es la que ocupa nuestro mayor punto de atención. Son nuestros protagonistas. Empezamos con nuestros equipos infantiles. Tenemos la Liga Autonómica Infantil, porque en la jornada 22 se impuso el Infantil A al Roda por cero goles a dos. Ahí viene ese espectacular zurdazo de Rubén, autor del 1-0. Y ya en la segunda mitad, Jorge sería el que marcara el 2-0 definitivo. En la primera regional, el Infantil B se impuso por tres goles a cero a la cero, pero Sergio Granados padeció una lesión en el brazo tras una caída fortuita cuando encaraba al portero. En el minuto 47 llegó el primer gol, obra de Sánchez, el 1-0 para los valencianistas. Posteriormente, Moisés, el goleador del Infantil B, sería el autor del 2-0. Y ya en el minuto 60, Rubén, cabalada victoria, Fran, con el 3-0 definitivo. El Infantil B es el equipo más goleador de su grupo, con 148 goles a favor y solo 9 en contra. Partido complicado desde el principio, tras la lesión de uno de los jugadores, hemos tenido que cambiar un poco el sistema y ha sido muy temprana la lesión. Y bueno, nos ha costado meternos en el partido, muchas imprecisiones en la primera parte. Pero bueno, hemos ajustado unas cosillas en la segunda, hemos intentado darle un poquito más de velocidad y al final pues nada, hemos conseguido abrir el marcador pronto en la segunda parte para luego tener más tranquilidad. Le digamos la victoria ahora que está en el hospital y bueno, que se mejore. Como han escuchado, le dedicaron la victoria nada más a acabar el partido, sus compañeros, a Sergio Granadoso. Hoy hemos podido hablar con el cuerpo médico de la escuela y nos han dicho que ya está bien, tiene un desplazamiento en el cubito y radio, pero es un chaval joven, fuerte y seguro que muy pronto va a estar otra vez sobre el terreno de juego. De hecho, hoy nos cuentan que ya ha ido al cole. Vamos ahora con los cadetes. El Valencia se impuso por 4-0 al Acero con ese primer gol de Peña y este golazo, atención, de Ragan, el minuto 16 de partido. Posteriormente el Acero recortaba distancias en el minuto 23, marcaba Vicente, el 2-1. Pero Peña, nuevamente, volía poner las cosas en su sitio. 3-1 para los valencianistas y luego haría un hat-trick, completándolo Peña de cabeza, ese 4-1. El último gol del Acero dejó las cosas 4-2 para los valencianistas. Y en división de honor juvenil en el grupo séptimos, disputaba la jornada 26, que comenzó con este gol a los escasos minutos de partido ante el Albacete Balompié. Marcó Cedric, era el minuto 8. Tuvo que transcurrir casi todo el encuentro para ver un gol más en el mini-estadi, concretamente en el minuto 85, cuando, después de este penalti, claro, sobre el área valencianista, Vicente Albert lograba poner en el marcador el 2-0 definitivo. Por cierto, tenemos que contarles que Jordi Albaida es el ganador de la mascota del Valencia, que ayer sorteábamos. Enhorabuena a nuestro fiel seguidor, Jordi Albaida. Mañana estaremos con el avión Fallero, que cada año trae a Mestalla a numerosos valencianistas que viven en el extranjero y que viven recuerdos muy entrañables. Será interesante escuchar sus testimonios. Hoy les dejamos con las mejores imágenes de la visita de la peña del Port de Sagún al Tour de Mestalla. La peña valencianista de Porto de Sagún al Tour de Mestalla nació porque había un señor en la directiva del Valencia, el señor Vicente, que estuvo en contacto con un amigo suyo de Porto de Sagún, y entonces, debido a esa situación que se produjo, fundamos la peña valencianista Porto de Sagún, aportando cada uno su granito de arena para poder estar hoy en día como estamos, en una situación extraordinaria para que la gente se anime un poquito y venga hacia la peña. Hacemos este año 20 años. Es la primera vez que venimos así en grupo a ver Mestalla. Me sentís emocionante esto y se me herita el vello y todo, de verdad. Esto es algo increíble. Es que estás en el meollo, estás en el corazón de lo que es la cosa. Es impresionante. Va a ser una digestión. Nos vamos a ir dando más cuenta todavía cuando ya estemos en casa o hayan pasado algunos días. Y creo que lo vamos a apreciar más profundamente. Me lo estoy pasando mi chachi. Pues mira, aquí ha venido gente con 70 y tantos años, y los he visto como si fueran chiquitos pequeños de la ilusión que llevaban ellos. Buenas, somos la peña balancenista del puerto de Sagún, hacemos el tequio al señal en mí. Ha sido un placer atenderles y solamente ver la cara de ilusión que han puesto a la hora de visitar, sobre todo ciertas partes del campo. Amén. 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 Amén.